Este es el pesebre que se exhibe en la Catedral Primada de Quito y que ha cautivado a miles de visitantes. Cuenta con más de 1.600 piezas y casi el 50% tiene movimiento. Son en total tres escenas que representan el nacimiento e infancia de Jesucristo. Nosotros tenemos varios pasajes de la escritura desde el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María. También el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, la huida a Egipto. En fin, todos los pasajes que se refieren a este momento en que nosotros... ...70 metros cuadrados empezó a exhibirse desde finales de octubre y durante este tiempo registra más de 60.000 visitas. El pesebre es único en Latinoamérica, está considerado el más grande por sus características que no nos salimos del tema... ...y queremos representar siempre cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesucristo lo más fiel posible. Para esto nos basamos en datos y registros arqueológicos. Turistas nacionales y extranjeros han quedado admirados con esta escenificación propia de la Navidad. Me parece una experiencia muy bonita, yo soy de Ambato y vengo a visitar este pesebre que está muy hermoso. Pienso que no deberían perderse, la verdad es que yo no me imaginé ver tantas figuras en movimiento... ...que es lo que también le da ese realce al nacimiento, entonces es algo hermoso. El costo de la entrada es de dos dólares para adultos y un dólar para estudiantes, niños y personas de la tercera edad. Los fondos recaudados servirán para financiar el Congreso Eucarístico Internacional que se desarrollará en Quito en el 2024. Quito ha sido nombrado como el anfitrión para el Congreso Eucarístico y en este momento nos encontramos con diversas delegaciones, comisiones que están ya trabajando para este evento. El Papa Francisco fue invitado para participar en este evento por lo que existe la posibilidad de que el sumo pontífice visite nuevamente la capital. El Papa Francisco fue invitado a participar en este evento por lo que existe en este evento por lo que existe en este evento.